Estamos en septiembre y ya comenzaron a registrarse algunos movimientos telúricos. Pero mire, usted sabe por qué se originan, aquí le vamos a explicar los detalles de esta coincidencia de que en mes de septiembre siempre se registran sismos, aunque tiembla todo el tiempo, han sido perceptibles, por lo menos el pasado viernes hubo dos que pusieron en alerta a la población de la zona costa de Jalisco. Y además hay que señalarlo, tenemos el registro de en un mismo día haberse registrado un sismo, que es el 19 de septiembre, y que es así como una coincidencia entre millones. Vamos a verlo. ¿Usted sabe por qué se registra un sismo? ¿Tú sabes por qué tiembla? No. Son los movimientos que nacen desde el núcleo de la Tierra. ¿Tú sabes por qué tiembla? Por el movimiento de placas tectónicas, creo. Especialistas afirman que los sismos son actividades geológicas de la Tierra. No se puede predecirlo y dependiendo de la magnitud, sus consecuencias pueden ser devastadoras. Ocurre por el fracturamiento, por el rompimiento de un segmento de las placas tectónicas, las cuales están sujetas a una serie de esfuerzos durante mucho tiempo, van acumulando este esfuerzo, y en un momento dado ya no resisten, simplemente se rompen generando el evento sísmico, y dependiendo de la energía acumulada va a ser el evento, la magnitud que tengamos. Especialistas de la Universidad de Guadalajara afirman que en Jalisco tiembla por su localización geográfica en un contexto tectónico donde interactúan tres placas, la de Rivera, la de Cocos y la continental, lo que ha generado históricamente una serie de sismos. Todavía la ciencia no ha podido llegar a estos niveles de poder decir que se está acumulando tanta energía y dentro de tanto tiempo se va a romper y se va a liberar un sismo. Eso todavía no lo podemos hacer. Recordemos que la corteza terrestre tiene un promedio de 70 kilómetros de profundidad y nuestros sistemas sismógrafos no tienen gran capacidad de penetración, solamente utilizamos los movimientos propios de la Tierra. Actualmente existen aplicaciones que pueden alertar sobre los sismos. Todas dependen de una serie de algoritmos para alertar a la población, pero en ocasiones no avisan o son falsas. Florencia Moreno, Fuerza, Informativa Azteca.